¿Qué es la violencia de género? Al tomar conocimiento sobre un problema familiar, sea en educación, sea por salud, porque ingresó en un CAPS, la Casa M nos da intervención a nosotros de hacer las actuaciones juntamente con el Ministerio Público Fiscal para llevar en forma urgente, para que salgan las medidas de prohibiciones de acercamiento y todo tipo de medidas que le favorecen a una mujer en forma inmediata. Son mujeres de barrio, mujeres vecinas, mujeres amas de casas, profesionales algunas, otras están a cargo de fundaciones y ofrecen su espacio físico, su casa, para ayudar a otras mujeres. Muchas de ellas sufrieron violencia de género, otras no. Son mujeres activas, son mujeres comprometidas en la sociedad como ciudadana que desean justamente acompañar, ayudar a esta comunidad para que reducir la violencia.